Ya nos conocen, ¿no? Bajamos de un vuelo desde Bogotá y lo primero que hacemos es ir a buscar comida. Esta vez a la casa de un perro caliente muy diferente a lo que estamos acostumbrados. A probar el tradicional y famoso perro tipo Chicago. Bueno, acá estamos comiendo, probando esto que es sin salsas y la verdad siento que el sabor del pepinillo es bastante, bastante fuerte. Se lleva como toda la atención, o sea, no sentí la salchicha ni nada si no es de pepinillo, pero está rico. Bueno, primer día completo en Chicago y estamos acá esperando el bus. Dice que va a llegar en 10 minutos. Tuvimos que comprar la tarjeta ilimitada por internet. Y ya, espero que llegue a tiempo para empezar nuestro día. Estamos en una zona súper bonita. Dentro del paradero. 7 minutos, 7 minutos dice que falta para que llegue el bus. Aquí espero que sí sea cumplido, porque veníamos caminando rápido y bajo el sol, entonces que valga la pena. Ya nos bajamos del bus y es una, bueno, fueron como 40 minutos en bus, pasó rápido. Nos recorrimos media ciudad de ahí para abajo. Pero ya estamos llegando, el parquecito está bien, el clima está bien. Es un buen día. Nuestro primer plan en esta visita a Chicago es visitar el Museo Griffin de Ciencia e Industria. Nadia era la que estaba convenciendo para que viniéramos, porque es una ñoñita. Y nada, es como en Bogotá muy parecido a Maloca, en Neyjin lo que sería el parque Explora. Pero es que sabiendo que en menos gusto el Explora quería volver a algo así. Sí, 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 hay parte de ciencia, de tecnología, de transporte, entonces, bueno, ahí vamos a irles contando cómo se ve todo. Vimos algo como súper interesante acá, que son... Está muy tierno. Como un tablero de, que dicen, sugieren... De metas, no, son cosas que quieren hacer, son 100 cosas para hacer, pues antes de morirse, obviamente. Entonces, hay cosas como populares y se puede buscar por palabras clave. Entonces, por ejemplo, uno puede buscar por la edad, las más populares, las que es como... Quiero aprender o quiero volverme a algo o quiero visitar algún lugar. Bueno, y por edad, por edad. Y por edad, vamos a ver. Primero, saber escribir. Viajar alrededor del mundo. Ahí vamos. Leer más libros. Sí, toca, debería uno leer más libros. Casarse. Ya, check. Visitar los 50 estados. Bailar, no somos de acá. Aprender otro idioma. Check. Igual se puede, muchos más. Hacer nuevos amigos, también importante. Viajar a Italia. Check. Bueno, vivir en un país diferente por varios meses. Check. Check también. Tirarse paracaídas. Check, yo. No, para mí no. No, gracias. Y viajar a París, que también ya. Check. Check. Ahí está el video de París, por si quieren. Un montón, ahí es como aprender. Me encantó este. Graduarse de college en una universidad y sale top goal for 88 years old. O sea, para personas de 88 años. Sí. Porque a cualquier edad es bueno. Sí, porque esta es para 89 años y dice graduarse de bachillerato. Entonces, también. Sí. Por 3. Y este es de Julián, que tiene 30 y mal. Así ya. 70. Bueno, vamos a ver acá. Julián sí sigue con ese mal hábito de no echarse bloqueador, de comer como una porfería. Lo que estamos viendo es qué tanto se parece, qué tanto se parece lo que predice esta cosa versus el filtro de Tik Tok. A ver. ¿Qué son las caras? No, pues es que a los 60 por si era que... Uy, mi hija está agitada. Porque la estoy viendo. Como hago para... Para... A ver, bajar. Ya lo bajó a voluntad. Vamos a ver si logra eso acelerarlo. Eh, acelerarlo. Bueno, bienvenidos a mi jet. Ya estamos acá sentaditos esperando a que despegue el vuelo privado. Ajá. ¿Qué es esto? Es la exhibición del avión con tips para volar y para viajar. Está muy chévere. Ahora que estamos en la parte de transporte, estamos viendo cómo evitar sentirse mal en turbulencias. Entonces, estamos aprendiendo muy bien. Las recomendaciones incluyen mantenerse hidratado, que era algo que no me esperaba. Y, eh, también, pues como para no marearte. Un poco Windows It, que es lo que yo hago. Sí. No, de verdad, o sea, odio volar. Odio las turbulencias. Siempre escojo la ventana. Y al parecer, también lo mejor es algo cerca a las alas. Que es el mejor asiento. Luego estará adelante. Y lo peor de todo siempre es atrás. Se siente más la turbulencia. Estamos experimentando vientos de... 80 millas. 80 millas. Un tornado real. Son tres veces más de lo que estamos experimentando en este momento. Bueno, vamos como hora y media. Ya nos estamos moviendo a otro piso porque, la verdad, dijimos, no, vamos a seguir un par de horitas y no. Está larguísimo esto. Entonces, nos estamos ya moviendo al siguiente nivel que tiene todo otro mundo de cosas para explorar. Algo que no nos parece tan chévere es que cosas como esta, hay exhibiciones que hay que pagar aparte. Entonces, hay simuladores, hay una experiencia como de una mina de carbón. Y esta es la exhibición de Pompeya, pero, de nuevo, son exhibiciones que hay que pagar aparte. En esta partecita de acá está Superman. Pero no solamente Superman, porque ella no se queda atrás. Lo otro que es muy curioso es que uno cambia de escenario, así como súper radical. Estábamos en una cosa de locomotoras y máquinas y luego en una cosa como de genética y vimos pollitos. Y ahora estamos para hablar de la crisis de plásticos en los océanos. Entonces, todo esto está dedicado a cómo el plástico está matando todo. Hay algunas exhibiciones para las que uno puede tener como un tiquete gratis, pero hay que reservarlo. Hay que, pues, en cierto momento, ¿sí? Y se hacen estas pantallitas. Lo único que hicimos fue ponerlo, seleccionar cuánto sí vamos a hacer, seleccionar la sesión, la hora. Y luego poner el QR que usamos con el correo para que funcionara. Y ya. El tiquete que acabamos de sacar gratis es para... Vamos a ver si es lo que creo. Un laberinto de espejos con temática de los números en la naturaleza. ¿Lista? Ya está, take the shortcut. No. Para que no quieran. Vamos a meternos entonces y vamos a ver qué tantos golpes nos damos. Yo se alcanzo a ver, ¿no? Pues más o menos por los golpes que se ha dado la gente. Sí. Las manchas de los niños. Bueno, al parecer, sí. Estamos acá. Si llegaste aquí, ya estás perdido. No. Sí, si uno llegó a este punto, ya se perdieron. Mentiras. Mentiras. Esa iba a ser nuestra vida de ahora en adelante. Ya por fin logramos encontrar la salida. Esta es tu estación, Nadia. Estás ayudando a generar electricidad. Muy bien. Y luego es la generación por estiércol. Aquí te dice cuánto deberías cargar de estiércol para prender cualquiera de estas cosas. Digamos que quiero prender un computador. Ah, está fácil. Nada, está fácil. Un poquito de estiércol. Bueno, esta exposición es toda de un submarino capturado en la Segunda Guerra Mundial. Es un submarino real. Era alemán y es súper, súper grande. Entonces, de pronto aquí no se alcanza a dimensionar todo. Y nada, toda la exposición, toda esta ala está dedicada, pues, a mirar qué hacían ellos, cómo lo capturaron, cómo lo trajeron desde la costa de África hasta Bermuda. Y nada, pues, es como todo muy ambientado en la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos. Luego de recorrer y jugar en el museo, tomamos ruta de vuelta al centro de la ciudad para compartir con unos amigos la famosa Deep Dish Pizza. Oigan, qué pizza tan deliciosa. Fácilmente podría comerla todos los días de mi vida. Bueno, sí, parece. Es una mezcla entre pizza y lasaña. Entonces, tiene capitas, un montón de queso, la salsa deliciosa, todo muy bueno. Buenísima, ¿verdad? Y ese lugar me pareció increíble. No sé si, creo que vamos a intentar ir a otro lugar a comer la misma Deep Dish Pizza. Y ahora vamos al hotel a hacer un cambio de vestuario porque vamos a una cosa espectacular que me tiene muy feliz que fue lo primero que organizamos antes de venir acá. Fue lo que hizo que viniéramos, de hecho. O sea, fue por eso que vinimos. Bueno, veníamos y ya estamos como con todo el mundo caminando. Los que no caminan van en estas cositas. Y hay algunas que van con música y todo. Y básicamente es porque ya todos vamos apenitas de tiempo, digamos, para entrar. Tanto así que no vamos a cruzar como por encima de los carros, sino vamos por debajo de donde van los carros como para no trabar tanto el tráfico. Y ya después de este cambio de outfit, la razón por la que estamos aquí es para el concierto de Ed Sheeran que es mi artista favorito. Y tuvimos llenada. Esta puesta en escena era con un escenario circular, por lo que íbamos a tener vista de Ed Sheeran desde cualquier punto. Esto también permitió que se rompiera el récord de asistencia para un concierto en este estadio. Ahora sí, a disfrutar el show. Siempre es un placer escuchar música en vivo, sobre todo cuando puedes cantar a grito herido. E incluso si tienes mejor vista desde el celular de la vecina. En el público, el pueblo de la iglesia No era muy longa que yo estaba grabando esta canción en su itunes a nadie, y nadie se preocupaba. Son ocasiones de tocar en estos estadios y se apretaba las manos en los estados, me recuerdo haber estado en esos ruidos, y... ... Estuvo buenísimo, ya salimos del concierto, el único problema es que salimos no sé cuántas mil personas y obviamente el tránsito es horrible, el tránsito peatonal es horrible entonces me tocaba tener cuidado porque me metí por donde no era y ahora puede que me caiga Esta es la parte que no es tan chévere de este tipo de eventos Bueno muchachos llegamos, estamos en, no mentiras no, no venimos a esto pero va a pasar cuando nos vamos para la próxima será Acompáñenos en esta miniserie de videos en Chicago Visitaremos los sitios más icónicos de la ciudad haciendo los planes más divertidos y probaremos más de una pizza para descubrir cuál es la mejor En el siguiente episodio iremos al acuario de la ciudad, pasearemos por el muelle y acompañaremos a los Cubs en un juego de béisbol Muchas gracias por ver este video, no olvides darle like, suscribirte y dejarnos tus preguntas en la caja de comentarios Nos vemos a la próxima